El gobernador Mauricio Viladozal inauguró el Centro de Distribución de Farmacias Similares que dotará de insumos médicos y medicamentos a beneficio de la población de la península yucateca. Antes, el suministro de medicamentos y material médico provenía de Tabasco, pero por la confianza que hay en la entidad y su creciente desarrollo, se inauguró en Canacín el CERIS número 11 de la cadena farmacéutica. Hoy lo que está pasando en Yucatán es que se están creando las condiciones de certeza jurídica, de seguridad, de mano de obra calificada, de gente que quiere trabajar, que quiere salir adelante y donde existe un gobierno que trabajando de la mano de los tres niveles de gobierno de la sociedad civil, de la iniciativa privada, estamos empujando. La construcción de las bodegas comenzaron en 2021 y se entregaron en junio pasado y dieron empleo a más de 100 trabajadores de Mérida, Canacín y otras ciudades. Abrir más unidades y surtirlas a través de este CERIS. Este CERIS va a surtir toda la parte de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y pues bueno, estamos muy contentos de esta expansión, de este fomento, de esta nueva creación de más de 100 empleos en este centro de distribución. Los 11 CERIS que operan en el país surten a más de 8.000 farmacias y el de Mérida surtirá a 416 establecimientos. Con imágenes de Juan Velásquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. ¡Síguenos!